Un aplauso para hacerle Pablo de Ancholillo El que está de arriba bebiendo como un indígena Sergio Mañano, bien saso, bien Sergio Abrimos la noche, suena así, dame ese tono ahí que precioso Abre la noche, para el cabeza que está por ahí, bien cabeza Pensé que no venías y estabas ahí Última de Jucal Pero no es la última de Macarena, porque la historia continúa Que no te lo cuento nadie, suena La cara a tu lado Abre el grito Macarena Bueno, sí Quiero que el cabello, a ver como dicen No te está la gata que no ven y tiras para adelante Porque no hay boli, pero no te vale antes Vamos para el hijo para hacerle parte Ahora, dale para la banda que no ven y tiras para adelante Mira, mira la banda que te está mirando Vamos a tirar la misma vez y nada Vamos a tirar la misma vez y nada Vamos para el hijo para hacerle parte Ahora, dale para la banda loco que te va a pagar el trato Mira, aquella banda que te está mirando Vamos a tirar la misma vez y nada Ahora, vamos a tirar la misma vez y nada ¡Ajá! ¡Y de donde eres! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cómagin de Juma, tu! ¡Ajá! ¡Y de donde eres! ¡Ajá! ¡Qué vamos a hacer! ¡Y de donde eres! ¡Ajá! ¡Cómagin de Juma, tu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dónde está la gata que cojones le miran para adelante Por ese boliño viento de marearte Vamos para el hijo para hacerle parte Ahora, dale para la banda loco que te va a pagar el trato Mira, mira, la gente está girando Como tira en el papá y siga en la voz Ahora, yo no sé Yo la conocí, es tu prestigio, yo la conocí Me dijo, tú tienes los dos, ese hijo te sigo más Me lo paraste y sigo en la tiki Que te queda aquí, que te queda aquí No hay una tabla que te hagas, que te queda aquí Tú de lo que es kiki, te va a decir Número completo, la mano por kiki Que se le gustó todo mal en vino Que se va a fin o no Que te queda bien en este tiro Y como para mí, que lo viste, no para eso Hace el ritmo Abajo, bajan y abajo, abajo, abajo Ah Preguntame si me importa No hay una tabla que te hagas, que te queda aquí No hay una tabla que te hagas, que te queda aquí